Hay un audio que ha circulado bastante, de entrada porque lo que dicen sí es polémico y porque hay una parte, y vamos a decir de quién se trata, la fuerza del pueblo que está más que interesada en que ese audio corra. El audio se escucha claramente cuando Danilo Medina dice que el 35% de los plebeístas votaría por Leonel. Ese audio en sí fue tomado para decir que Danilo Medina y Leonel ya tenían su acuerdo por detrás y que la renuncia de Francisco Javier García formaba parte de ese plan para, en buen dominicano, desmontar la candidatura de Abel Martínez. Ahora bien, un servidor escuchó el audio completo y puede decirle de qué va el asunto e incluso llegar al opuesto. Ese audio era literalmente hablando o es una justificación para mantener en pie la candidatura de Abel Martínez. Yo no hago nada frente a esta pantalla diciendo Danilo dijo esto cuando yo ya escuché el audio íntegro y sé perfectamente que en cualquier momento me pueden desmentir. ¿Qué fue lo que dijo Danilo Medina en verdad? Ese audio fue tomado fuera de contexto. Se usó básicamente la parte en donde dice el 35%. Danilo Medina lo que estaba diciendo ahí era lo siguiente. A Juan Bosch le tomó 15 años desprenderse del PRD tras haber fundado el PLD. Danilo Medina dice que pasaron 15 años en los cuales la gente todavía seguía asociando la figura de Juan Bosch al PRD. E hizo este símil de cara al actual candidato, Abel Martínez, quien tiene apenas varios meses siendo el candidato. Y es ahí cuando Danilo Medina, no tanto para justificar a Abel, sino para justificar en sí por qué todavía hay muchos PLDístas que asocian al PLD con Leonel a pesar de que este ya no está. Y es ahí donde Danilo se vale del ejemplo histórico de Juan Bosch, queriendo decir que no es una falencia de Abel Martínez, sino que es un fenómeno propio de la política. Cuando una figura de peso presidencial se va, que queda en la mente colectiva de un partido esa asociación por mucho tiempo. Entonces, habla del 35% que aún asocia al PLD con Leonel, queriendo vender la idea de que aunque existe esa asociación, Abel Martínez ha logrado ir aminorándola, disminuyéndola. Ese es el contexto amplio en el cual se le escucha decir a el expresidente Danilo Medina, a su vez presidente del PLD, aquello de que todavía el 35% de los PLDístas asocia ese partido con la figura de Leonel y o votaría por él. Queriendo decir o afirmar lo que ya acabo de plantear en dos direcciones. Una, eso es normal, ha pasado en otras ocasiones, pasó con el compañero Juan Bosch. Y un 35% es un porcentaje mínimo en comparación a lo que pasó en aquel entonces. El compañero Abel ha logrado ir disociando la figura de Leonel del PLD. Eso fue lo que él quiso comunicar en verdad. Naturalmente, ese audio lo tienen en la fuerza del pueblo, porque fue ese partido el que se encargó de difundirlo. Evidentemente, el PLD no fue. Para vender la idea de que el propio Danilo Medina estaba interesado en la figura de Leonel. Esa es la realidad de ese bendito audio que tanto ha dado de qué hablar y a partir del cual tantos análisis se han hecho. Yo creo que hasta yo mismo, antes de escucharlo completo, siendo autocrítico, hasta yo mismo me fui con el amague. Cuando escuché eso dije, no, pero ya más claro ni el agua. Pero si dije lo contrario, tengo que rectificar, porque yo ya oí el audio completo. Lo que tenemos que preguntarnos y tratar de responder es, ¿qué pasó en términos prácticos, en términos de equilibrio de poder entre Abel Martínez y Danilo Medina? Dos elementos que hace poco discutieron agriamente y tuvieron que separarlos, porque Abel le iba a entrar a trompadas a Danilo Medina. Ahora, yo no sé qué pasó después de eso. ¿Qué negociaron? ¿En qué se pusieron de acuerdo para que Danilo Medina asumiera entonces la candidatura presidencial de Abel Martínez? Ahí no puedo establecer nada. Solo sé, solo me queda aclaro en base a la información que tengo de adentro, que sí, que Danilo Medina ha asumido el proyecto de Abel Martínez. Con la atenuante de que Gonzalo Castillo no se quiere mezclar con Danilo, Gonzalo Castillo está despachando lo suyo con Abel Martínez, por otro lado. Y Danilo inteligentemente no se mete en eso. Y hace bien Danilo Medina en no meterse en eso. Y dejar que las cosas entre Gonzalo y Abel fluyan. Pero ya con esto que acabo de decir, usted tiene una pata más clara de este tema. Estamos arriba del PLD, que es de momento el fenómeno político que tenemos que estudiar en República Dominicana. Se supone que ese partido tenía que estar unido, aprovechando la fragmentación del PRM, con Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, cada cual por su lado golpeando al presidente. Un Lisandro Macarrulla tras bastidores, también con ganas de cobrársela a Luis Sabinader. Un Hipólito Mejía que es indomable y que solo obedece a él. Ya van varios ahí, ¿eh? Otros elementos del PRM, como Deligne Ascensión, Yayo Sanzlobatón, ¿quién más? El mismo Hipólito, que están compitiendo por ser los directores de campaña del presidente. Ahí usted puede incluso colocar a un elemento nuevo que se ha sumado, Aníbal Díaz. Todos quieren ser directores de campaña del presidente Luis Sabinader. Yo diría que una solución salomónica, tanto para Deligne Ascensión, como para Yayo Sanzlobatón, es asignarle una cuota. Por ejemplo, director de campaña en el Distrito Nacional, fulano de tal. Director de campaña en Santo Domingo Este, fulano de tal. Y así se quita tener que estar lidiando con todo eso el presidente Luis Sabinader. Pero en el PLD, ese audio, después de esto que usted acaba de escuchar, usted no puede ya darse el lujo de ser un apéndice, un amplificador de rumores. Danilo no dijo nada que tuviera que ver con aupar la figura de Leónel Fernández. Todo lo contrario. Quiso fortalecer a Abel Martínez y justificar también por qué el lento accionar, el lento, si cabe la palabra, lento crecimiento del actual candidato del principal partido opositor. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, el empresario de la comunicación más influyente de la República Dominicana actualmente hace un anuncio de que se retira, de que se retira. Y tú sabes que a Santiago lo han estado comparando últimamente con Freddy Veracoy, con la influencia en los medios. Yo creo que si Freddy hubiese hecho un anuncio de esa magnitud, pues hubiese causado mucha más conmoción de lo que ha causado el anuncio de Santiago de Mateo, de que se retira. Eso era mi duda. ¿Por qué la gente no le están haciendo mucho caso a esto? Pero es que me dicen que ya él anteriormente había amenazado por retirarse. Lo ha manifestado y no lo hace. Pero también me llama mucho la atención de que luego del problemazo este del caso del Dr. Cita, que vuelvo y repito, creo que es un sonido que él no quería, ¿no? Obviamente. Luego que pasa esto, donde hay muchísimos rumores, donde él está involucrado por el asunto de que hay gente que dice que se trató de sobornar a personas para ocultar el caso de comprar del famoso millón de pesos y todo eso, que uno de los imputados dicen que gente de la plataforma encabezada por el Dr. Nastra ofreció para que se inculpara. Bien, todo eso parece que ha calado mucho en la opinión pública. Luego de eso, este señor, Santiago Matías, se destapa con una serie de insultos, malas palabras, sin mucha justificación, ¿no? No, incluso dice, por ejemplo, que Luini Corporan, que fue uno de sus targets, de sus objetivos, es una persona que no... que él tiene que vivir el día entero, metió en una emisora, mientras que a él lo tratan bien, lo acicalan, va a su casa y llega en la noche y hace lo que da su maldita gana, básicamente. Pero Luini Corporan, como bien la gente sabe y bien puede, no tiene que investigar mucho, no hay que ser gadget para eso, el inspector gadget, él retransmite en la emisora, por ejemplo, Power 103, sus programas y sus intervenciones. O sea, no es que tampoco él está cumpliendo un horario. Eso la gente tiene que saberlo muy claro. Claro, él trabaja y se faja, igual que a los foques, que es un tipo que tiene una gran... que tiene un... que digamos que tiene una capacidad de trabajo muy grande. Pero parece que él ya agotó esa etapa de trabajar muchísimo, trabajar muchísimo y si se está burlando de lo que hace Luini Corporan para poder establecerse, coño, me parece un poco indigno, ¿no? Porque eso es lo que tú has hecho y por lo que la gente te reconoce y yo creo que se lo merece, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que fueron unos insultos totalmente gratuitos, pero que mucha gente está especulando de que esto sencillamente es una estrategia de Santiago Matías para crear un sonido y que la gente se olvide un poquito del tema del doctorcito, que es un tema bastante delicado. Como de hecho, como de hecho, progresivamente la gente se está olvidando de eso, porque es la mecánica, ¿no? De lo que estamos hoy día, ¿no? Si antes una noticia callaba otra cosa, antes de la irrupción, ¿no? De la era digital, imagínate ahora, las noticias duran mucho menos. Sí, pero parece que no... Y los temas. Pero parece que no... O no dio resultado, o sencillamente este anuncio de que me retiro es para reforzar, ¿no? Más el sonido desviatorio. Sí, pareciera... Si no dio... O parece, o no dio resultado, y tengo que retirarme para ver si yo fuera de los medios, entonces toma otra mirada, ¿no?